Continuando con nuestro recorrido por el norte de la mitad sur de la península de Baja California recordamos los increíbles escenarios que nos tocó admirar en la ruta hasta San Ignacio pasando por el inconfundible volcán de las Tres Vírgenes donde se localiza un refugio cinegético con visitas guiadas al volcán después de haber visitado el mágico poblado de San Ignacio donde se sitúa una de las misiones jesuitas mejor conservadas salimos de este mágico poblado no sin antes volver a contemplar los increíbles paisajes del río inmerso en un oasis de palmares datileros que parecen haberse salido de los marcos de alguna galería de obras de arte En nuestra ruta al noroeste para llegar a las lagunas de San Ignacio nos internamos en pleno desierto del Vizcaíno a través de una amable terracería A menos de dos horas y en pleno momento crepuscular llegamos al otro lado de la península, frente al Pacífico a una de las orillas de las lagunas de San Ignacio uno de los tres santuarios que se localizan en la costa oeste de Baja California Sur Aquí las palabras son innecesarias para poder transmitir el espectáculo natural de cientos de aves de distintas especies que parecían festejar un atardecer más en este bello rincón de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!